Hola chicos, bienvenidos a este primer video, realmente es mi primer video de este canal, no, es el segundo video de este canal Y en este video les traigo más, si para comunicarnos más y les quiero decir algunas cosillas Perdi un poquito la experiencia hablando de las cámaras y toda esa chingadera debido a que se me cerro el canal como muchos pueden saber aquí hace un mes Se me cerro el canal hace un mes y eso, bueno, ahora les hago un interv, mi nombre es MatisTroll, yo hace mucho tenía un canal que se llamaba MatisTroll, verdad Que le puse ya el primer canal, el MatisTroll, es excelente, no sé porque estoy un poco hecho puta, me acabo de despertar, son las 5 de la mañana Bueno, hace mucho tuve un problema con algunos skaters que me decían, el MatisTroll que tiene que ver con el MatisTroll ¿Por qué? ¿Cómo subir trolleo en tu canal hijo de puta? Y si, si, le quiero decir que mi canal no va de trolleo, mi canal no va de nada de eso, mi canal nada que ver con los trolleos ni nada Son vlogs y lo que me salga de la cabeza, verdad, por ejemplo estoy ganando y me sale un video, no, bueno Estoy subiendo también, bueno, que carajo, bueno, ahí continuamos con mi nombre y el MatisTroll El MatisTroll, le voy a contar la historia de cómo carajo, y si hay mucha gente que me pregunta Ey, ¿cómo? ¿Qué se te ocurrió para ponerle como nombre el MatisTroll a tu canal? Bueno, yo le voy a decir ahora Un día estaba mi amigo caminando por la calle y de repente se le cae un puto Mati por la cabeza Y bueno, el MatisTroll ya está, ya, simple y fácil Bueno, yo le digo ahora a gente fanático, lo que me sigan, que voy a decir, este video, si no estoy hablando muy fluido, como los videos normales Es porque quiero hacer un video más personal, de yo a vos, de vos a mí Porque en un video normal de los míos voy a hablar Bueno, no sé si es el primer video, estamos aquí en Carlos Dutti, o sea, un gameplay por ahí, y eso, más personal Y... la otra vez Y nos terminó muy bien nuestra pelea para decir con Biblitv y esos hijos de puta que me usaban Porque mi nombre era MatisTroll, que no tiene nada que ver con el MatisTroll, pero ellos quisieron tomar así Ellos se quisieron pelear conmigo porque mi nombre era MatisTroll Yo no soy el MatisTroll, el MatisTroll es un bicho que se le cayó por la cabeza a mi amigo, le trolleó MatisTroll y ya está Y ahora también estoy subiendo videos a Peyu debido a esto Y eso es lo más gente, yo creo que eso fue el trailer del canal Explicar que mi nombre es MatisTroll, no es que yo sea un troll, yo no soy ningún troll Mi nombre es MatisTroll viene más de... un bicho, que se le cayó por la cabeza a mi amigo, como ya dije Y eso, no quiero que haya gente que me odie porque mi nombre es MatisTroll Como ciertos mongolitos que estarán viendo ahora mi video Y me llegaron a odiar porque mi nombre es MatisTroll MatisTroll Tengo que dejarlo ahora Y eso, nada más, fácil, simple, sencillo Gracias por ver este video, voy a seguir trayendo vlogs Y hay un pequeño problema en que ya está lo huevo Yo les quiero decir también que este no es mi segundo video Yo estoy en Youtube hace 5 años por ahí Pero nunca puedo regresar porque soy pobre Y poco a poco voy comprando una cámara o aquello En mis inicios llegué a grabar con... Con celular Con un celular de mierda con una calidad de 144p Pero este año me compré esta cámara Nikon Que espero que esté grabando bien el hijo de puta Y poco a poco estoy mejorando Y poco a poco estoy mejorando Pero... Eso... No soy un bruder cualquiera Les invito a mis aventuras A los Youtubers Paraguay también Ya que está largo ya el puto video Vamos a continuar A los Youtubers Paraguay Les quiero decir perdón si les ofendí A Marepico Pea A todos esos hijos de puta Ellos son mis amigos Yo creo que son mis amigos Creo No sé si ellos son mis amigos ¿Con qué va eso? Yo le dije no va con el tema del corrector de color No le quiso vender a nadie El canal de Nelson Vos sos mi ídolo Gracias por la crítica Le voy a estar dejando el link por aquí abajo Y como dije No estoy hablando tan fluido Parezco un Youtuber novato Pero es que así yo hablo en la vida real Con este acento Así, normal No, en mi siguiente video Que voy a estar grabando próximamente Me van a ver Cansado ¿Casta mierda? Hijo de puta Toma un Samsung Como un español de mierda Bueno chicos Gracias por ver el video No se olviden de darle a like Suscribirse Como quieran Yis No me traguen Chau Chau Y vamos al Youtuber Paraguay Siempre arriba Nosotros podemos Unidos Hacemos la fuerza Pero yo No quiero ser parte De ese grupito De mierda Youtuber Paraguay No tengo nada en contra de ello Pero No me gusta nomás No me gusta Eso nomás Hasta ahí Gracias por ver este video Gracias a Facebook Youtube Suscribanse Espero Que me ha esperado Bro Voy a comprar una hamburguesa